Ingrid, te di suficiente tiempo para que pensaras, ¿tu personaje favorito o el que ha sido más importante para ti en tu carrera como actriz? Es que, pucha, ¿viste esa otra pregunta? Pues no es la misma. Ah, perdón, ¿me la ponen de nuevo en la pregunta del aire? Claro, yo distorsioné, la intención, el sentido, el papel que más te ha gustado en tu carrera como actriz. No, mira, como que es súper difícil porque todos son interesantes, entretenidos, divertidos, pero como que me acordé el tiro del primer personaje que hice en una teleserie. Que era la Conchita, Concepción Fuentealba. ¿Ya? Sí. ¿Era los pincheiras? Mira, los pincheiras. Sí, y... mentira. Oye, pero qué velocidad. No, no, tenemos un DJ que es una marca. Impresionante. De hecho es DJ seco, así firma a partir de hoy. Mira, imágenes de Conchita. Oye, cuéntame un poquito de qué lleva este personaje en los pincheiras. Era una jovencita... Mal portada. Mmm, hueca. Era, claro, entonces era entretenido, así como... Pocas veces me ha tocado así como poder ser mala y decir brutalidades, que me encanta. Entonces, como que ella ha sido una cosa espantosa. Divertido y como así, como muy con la nariz parada y como en género teleserie. No, muy entretenido. Mucho cariño le tengo a la Conchita Concepción, sí. Oye, mira, y bueno, ahí eso fue los pincheiras y otro giro dramático, ¿no? ¿Qué te pasa, por ejemplo, cuando te tocó hacer escenas más jugadas en Infieles, ponte tú? ¿Nunca tuviste prejuicios con la serie Infieles? Que fue divertido. Es que... Pasó como por un arco dramático. Actores primero, no, no, yo jamás a alguien Infieles. Y después como que se convirtió en una serie de culto. No, mira, yo como... Para mí eso era escuela. Ya. Era, de partida, cuando lo hice, no, era la primera vez que se hacía. Como que... Ah, no sabía de qué iba. No, 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 sí. Y nada, experiencia nomás, como aprender lo que... Cómo funcionan las cosas y ejercicio actoral nomás. No, no más que eso. Nunca después te fuiste en el rollo de como, hoy me arrepiento, nunca debí haber hecho Infieles. No. No. No, no me arrepiento. Porque aprendí, aprendí todo. O sea, como aprendí más, a actuar más. Aprendí a quién confiar y en quién no confiar. Aprendí muchas cosas, entonces como, no, me arrepentía, no, para nada. Para que la gente te haga memoria, hablábamos de los Pincheira. También estuviste en Los Capos. Sí. En Bienvenida a Realidad. Sí. Así es. ¿Qué recuerdos tenés de tu... De todas las teleseries que hay hecho, de todas esas experiencias? Bueno, entre... O sea, mucho aprendizaje, pues. Como te digo, yo me fui formando más que nada en el hacer. Claro. Entonces, súper buenos recuerdos. ¿Algún personaje que hayas odiado dijiste como, qué lata, que se acabe luego esto? Eh, odiado ninguno. Pero sí me acuerdo que cuando hice Montecristo estaba muy cansada. Sí. Me cansó mucho esa teleserie. ¿Por qué? Porque eran muchas escenas diarias y era de pasar de ser un personaje secundario a ser un protagónico. Era fuerte, en todo sentido. No estaba lista. Oye, hablando de protagónicos, pero yendo al cine, la experiencia con Pablo y Llanes de... Increíble. De David Shower. Increíble. Porque ahí con efectos especiales y todo. Toda pegotea y llena sangre. Sí, todo el día. Y después tenía función de teatro, entonces como que terminaba, llegaba como... Me tenía que poner el vestuario así como toda pegoteada todavía. Te pegotea ahí chorreando de sangre. Porque la sangre, cuando la sigue en grandes cantidades, se hace con caramelo. ¿Con caramelo? Claro. ¿Qué dato, Ingrid? Aguántame un segundo porque necesito que me expliques cómo se hace la sangre con caramelo. Eso sí que yo no la sabía. Yo me había quedado en el ketchup, ¿ah? Viejos efectos especiales de la televisión de los 80.